¡Suscríbete! 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 ¿Quién se viene? ¿Quién se viene mágico? ¡También mágico, Diego! ¡Listo! ¡Tres minutos se viene! ¡No va a marchar! ¡Tres minutos para hacer eso! ¡Peloche, mágico, en globo! ¡Sube! ¿Quién dice? ¿Quién dice? ¿Quién dice que más gorditos? ¡Más entra de sol! ¡Vamos! ¡Que conoce a los 16 de Quito! ¡Levantame, sacarlo! ¡Que conoce a los 16 de Quito! ¡Ey! ¡Sube! ¡Ahí estamos! ¡Suscríbete! ¡Listo! 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 Trans ¡Seguro! ¡Hey! ¡Cuáles! No, cielo, cielo, cielo! Nosotros no hay colores, tres o cinco, los más cotizados, que lleva aquí lo que viene aquí noche, los que somos discotequeros ahora, los que vamos a las mejores discotecas en Ecuador, los que hemos visitado Matacú, Camacho, Sanseiro, Pilla, ya no me acuerdo donde más he visitado. Hoy somos amigos, ¿verdad? ¿Vale? 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 Viene peluche. Así son hijos, los seis. La que a ti. ¡Vale! ¡Señores, ese espectáculo único en general como siempre está la junta. Por si acaso, si alguien más confía, me avisa, me avisa. ¡Eh! 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 y 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 así rápido bien, bien piso con el sacerdote otra parte otra vez inicio terminamos con peloche terminamos con peloche piso con el sacerdote se explota y 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